SONTI TIEMPOS DIFÍCILES CUIDADO CON EL PERRO ¿Qué tal? Buenas noches. Como siempre la voluntad de que estés muy bien o el deseo de nuestra parte de que estés bien allí, donde estés en la primera parte de nuestro encuentro de hoy, una relación imaginaria, sensible, ¿sabes con quién? Con el mago. Habla Carlos Gardel. Queridos amigos de la América Latina, de mi tierra y de mi raza, la Casa Víctor quiere que les anuncie la firma reciente de mi contrato de exclusividad con ella. Y yo lo hago muy gustoso porque sé que nuestras grabaciones serán cada vez más perfectas y encontrarán en ustedes oyentes cordiales e interesados. Yo acabo de terminar dos nuevas películas para mano, El Día que me quieras y Tango Barro. Y voy a comenzar una gira que comprenderá Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Panamá, Cuba y México. Luego visitaré los otros países de nuestra lengua, donde espero tener el gusto de saludarles personalmente. Donde espero tener el gusto de saludarles personalmente. A muchos no pudo saludar personalmente porque sabemos todo, sabe la memoria colectiva de los argentinos, qué pasó con uno de nuestros mayores mitos. El... ¿Cuántos apodos de Carlos Gardel? El Mago, el que cada día carta mejor, el Mudo, el Zorzal, el Zorzal Criollo, el Morocho del Abasto, el Número Uno, el Cantor de los Tres Siglos, el Bronce que Sonríe, el Chaná en Uruguay, que era un carro de los carnavales, que siempre ganaba todos los carnavales. Entonces, llegó un momento en el folclore uruguayo que no dejaron participar a ese carro porque era el ganador. Jugaba sin participar. Se le dijo también Chaná a Carlos Gardel. Si te parece bien, vamos a buscar una cortina con Nicolás Zanatolava y vamos a recordar a Eduardo Galeano, 1935, Medellín, Gardel. Cada vez que canta, canta como nunca. Tiene voz de colores. Hace fulgurar las notas oscuras y las letras opacas. Es el Mago, el Mudo. Carlos Gardel. Invicta queda su estampa ganadora. La sombrita del sombrero sobre los ojos. La sonrisa perpetua y perfecta, por siempre joven. El origen de Gardel era un misterio. Su vida, un enigma. La tragedia tenía que salvarlo de toda explicación y decadencia. Sus adoradores no le hubieran perdonado la vejez. En el aeropuerto de Medellín, Gardel estalla al emprender el vuelo. Eduardo Galeano, 1935, Medellín, Gardel. Y buscamos otra cortina. Música del propio Mago. Volver. ¿Sabes? Interpretada por quién. Una nota de color en la potencia creativa de los argentinos. Aníbal Troilo y Astor Piazzola. Volver. En la cortina. Héctor Negro. Teoría sobre Gardel. Lo tienen por nacido varias veces y serían supuestos los lugares que apunta la veleta. Según versión de Humbardo, lo inventamos un día. Pero esto no es creíble. No hay que fiarse de poetas. Hay quien llora su muerte y quienes no la aceptan. El mito lo reclama y es dura la porfía de quienes desbaratan la verdad. La correcta relación de sucesos que aclara mi teoría. No existió simplemente, ni es leyenda el misterio. Ocurrió que hubo un tipo que se creía Gardel. Lo creía. Y de a poco lo fue tomando en serio. Y fue haciendo las cosas como si fuese él. Se asumió Arcángel Reo del Canto. Y no es cuento que con la contraseña del dios de la porteñería, mi metizado pájaro se coló con el viento. Pura voz y milagro. En esta geografía. Se fugió en los estaños de ginebrones lentos. Y entrevió las insomnes y candiles que ardían. Urdió pacientemente, tenaz, su advenimiento. Y fue entonces que un día, un día, entre la niebla azul de no se sabe qué boliche, cuentan que fue por el abasto. Se calzó bien las alas de Zorzal y dijo, Soy Gardel. Y lo fue consiguiendo, canto a canto. Ya tenía una lágrima en la gola, un torrente de música en la sangre, un viento de guitarras en los ojos, un pétalo de luna en la sonrisa. La ciudad iba encontrando su canción entre los pliegues de una música bravía. Cuando cortes y quebradas se hacían nudos para desenredarse en las gargantas. Cuando los payadores amainaban y los bardos contaban sus historias sobre el temblor del pentagrama. Y ciudad y canción encontraron la voz que le faltaba. Y él inventó la forma de cantarlas y de cantar por todos, como si cada uno, como si todos hubieran dicho, Así. Y fue Gardel nomás, de cuerpo y voz entera, de pintusa y sonrisa, de lengue y gacho gris, peinado liso y caminar canyengue, de gomía y cantor, ya con las alas del pueblo. Cantó por todos los amores, por todos los recuerdos, por los lugares vivos y entrañables, por las historias hondas, por los sueños. Fue mano fraternal, gauchada presta, fue tango elemental, milonga, vals de serenata, compadrada y caricia. Y mientras iba haciendo, no dejó de crecer ni de cantar, que fue su forma de ser Gardel, por siempre, su misterio. Las alas de Sorsal se le quemaron, entre otras alas de truncado vuelo, y allí crecieron otras nuevas alas que vuelan, sobre el fuego y sobre el tiempo. Sigue siendo Gardel. Se le hizo el sueño. No deja de cantar, y es más que nuestro. Cuentan que fue por el abasto que empezó todo esto. Hoy recorre en el mundo su voz y ese misterio que entendemos. El gran poeta Cátulo Castillo viene, cómo no que no puede venir a nuestra cucha del Bobby, cuidado con el perro, acá en Señalú, con la imaginación y la sensibilidad se puede todo. Cátulo Castilla, Cátulo Castillo, disculpe el furcio, es la emoción de hablar con usted. Cátulo Castilla, gran Castillo, debe ser furcio, la emoción de la noche. ¿Qué tenía Gardel? Tenía esa gracia un poco infantil de los muchachos silbadores de las esquinas de extramuros, la humorada imprevista, la risa contagiosa, la chacota genial, virtudes que lo acompañaron, acaso, hasta el mismo segundo de su muerte, mirando a través de la ventanilla del pájaro incendiado. Mirando a través de la ventanilla del pájaro incendiado, de un avión, pero el poeta dice pájaro incendiado. Horacio Ferrer, fábula para Gardel, con este, el día que me quieras, para ver si podemos crear un clima un poquito más particular. Imagínate un padre hablando con su hijo. Ayer me preguntaste, hijito mío, por primera vez, ¿quién es ese Gardel, ese fantasma tan arisco, empecinado, conseguir guardado en la cueva con asma de su disco polvoriento? Lo que yo sé te lo cuento. Algunas veces, cuando te has dormido, las noches en que hay pena llena, se aparece ese escondido duende, medio juglar y medio loco, para matear con tu padre y conversar un poco. Ah, si lo pudieras ver con su sencilla elegancia fantasmera a saber, en una chalina ligera de plumas de torcaza sola, sus hombros arrebuja. El traje es de guitarras españolas que alguna bruja ñata y hippie le ha tejido. La corbata es de claveles encendidos para abrigar los cascabeles de su voz. Y dos zapatos, muy de peregrino, que no son zapatos, sino que son caminos. ¿Que en dónde nació? Hijo mío, qué sé yo. De acuerdo a lo que él mismo me ha contado, parece que nació trepado a una veleta niña que apuntaba al sur y que un poeta y un galleto de riña y un augur le enseñaron a vivir y a sonreír. Será por eso que salió un poco travieso, ¿viste? Como vos y como yo, un cachito triste. Su sonrisa, hijo, es una pícara y honda y rara raya de tiza iluminada con luz de la otra cara de la luna. Y canta, canta, canta con su voz de siete gritos, pero canta siempre con ese humilde modo de quien tiene, por sabio, en la garganta, dos ojitos que han visto ya del hombre todo. Todo. Su canto, te diría, que parece un claro aljib en donde crecen los tangos pibes que no se cantaron todavía y también aquellos tangos que ya fueron, esos que escriben en los paragolpes de sus camiones, los camioneros del cerro y de Constitución. Después, al alba ya, a las cinco en punto, se le va. se va. Y tal vez, en su forma melancólica de irse, se adivina un cacho que ese duende, tan muchacho, entiende mucho de un asunto muy sumamente serio que es morirse. Ayer me preguntaste, hijito mío, por primera vez, quién es ese Carlitos, ese fantasma tan arisco empecinado a conseguir guardado en la cueva con asma de su disco. Y entonces, te conté cuánto sabía. Más hoy, mirándote, pensándote, besándote, sé un poco más. y es que el hijo del hijo de tu hijo, un día de junio, soleado, frío y seco que vendrá, lo mismo que vos preguntará por él. y una caliente zafra de ecos, ecos de la voz en de nuestra gente, ecos de tu voz, chiquito, y de la mía, inexorablemente contestará Gardel. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Con Alicia Sosa, con Andrés, con Pablo, con Mabel, con Nico, con Vidal, con Romina, estábamos pensando en hacer alguna vez un bloque dedicado especialmente a Macedonio Fernández, un escritor argentino con un nivel de originalidad, con un juego respecto del absurdo, con una inteligencia y un desarrollo de la imaginación realmente muy interesante y que nos lleva a pensar que quizás no tenga el reconocimiento todavía que se merece por estas características a la hora de escribir cuando escribía, ¿no? Esta música y algunos cuentos de Macedonio Fernández. Con el título nada más te das, te podés o nos podemos ir dando una idea de la libertad creativa de Macedonio. Tres cocineros y un huevo frito. ¿Cómo le va a poner este título a un cuento? Tres cocineros y un huevo frito. Hay tres cocineros en un hotel. El primero llama al segundo y le dice atiéndeme ese huevo frito, debe ser así, no muy pasado, regular sal, sin vinagre. Pero a este segundo viene su mujer a decir que le han robado la cartera por lo que se dirige al tercero. Por favor, atiéndeme este huevo frito que me encargó Nicolás y debe ser así y así. Y parte a ver cómo le habían robado a su mujer. Como el primer cocinero no llega, el huevo está hecho y no se sabe a quién servirlo. Se le encarga entonces al mensajero llevarlo al mozo que lo pidió, previa averiguación del caso. Pero el mozo no aparece y el huevo en tanto se enfría y marchita. Después de molestar con preguntas a todos los clientes del hotel, se da cuenta con el que había pedido el huevo frito. El cliente mira detenidamente, saborea, compara con sus recuerdos y dice que en su vida ha comido un huevo frito más delicioso, más perfectamente hecho. Como el gran jefe de fiscalización de los procedimientos culinarios llega a saber todo lo que había pasado y no conoce, conoce mejor dicho los encomios, resuelve cambiar el nombre del hotel. Pues el cliente se había retirado haciéndole gran propaganda, llamándolo hotel de los tres cocineros y un huevo frito y estatuye en las reglas culinarias que todo huevo frito debe ser en una tercera parte trabajado por un diferente cocinero. Macedonio Fernández en la escucha del Bobby esta noche aquí en Señalú en el canal de la Universidad Nacional de Cuyo colaboración de las cosas ¿cómo pueden colaborar las cosas? Colaboración de las cosas Macedonio Fernández empieza una discusión cualquiera en una casa cualquiera pues llega un esposo cualquiera y busca la sartén ya que él es quien sabe hacer las comidas de sartén y esta no aparece crece la discusión llegan parientes se oye un ruido sigue la discusión se busca una segunda sartén que acaso existió alguna vez el ruido aumenta tac 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 no se concluye de esclarecer qué ha pasado con la sartén que además no era vieja se escuchan imputaciones recíprocas se intercambian hipótesis se examinan rincones de la cocina por donde no suele andar la escoba tac 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 al fin se aclara el misterio lo que venía cayendo escalón por escalón era la sartén ahora sólo falta la explicación del misterio el niño de cinco años la había llevado hasta la azotea sin pensar que correspondiera restituirla a la cocina al alejarse por ser llamado de pronto por la madre después de haber estado sentado en el primer escalón de la escalera la sartén quedó allí cuando trascendió el clima agrio de la discusión conyugal la sartén para hacer quedar bien al niño culpable de todo el ingrato episodio se desliza escalones abajo y su insólita presencia a la entrada de la cocina calma la discordia nadie supo que no fue la casualidad sino la sartén y si es verdad que puede haberle costado poco por haber sido dejada muy al borde del escalón no debe menospreciarse su mérito y un nuevo ingrediente otro matiz más de esta original forma de escribir del gran Macedonio Fernández mujer ¿cuánto te ha costado esta espumadera? 1,90 ¿cómo tanto? pero es una barbaridad si es que los agujeros están carísimos con esto de la guerra se aprovechan de todo pues la hubieras comprado sin ellos pero entonces sería un cucharón y ya no serviría para espumar no importa no hay que pagar de más son artificios del mercado de agujeros el oído desnudo el sonido sensible el sonido sensible del absurdo a través de la escritura Luis Pecetti es un escritor que nos gusta mucho el Bobby le ladra llamándolo de tanto en tanto y se nos ocurrió compartir con vos del libro nadie te creería nadie te creería un partido muy particular que vamos a ilustrar con este clima deportivo desde la cortina musical va a sacar el arquero porta saca la pelota va a mitad de la cancha la para Tuconi la para Tuconi que está marcado por el número 10 Hans pero elude la marcación y avanza toda carrera queda pagando Hans ante la fineza de nuestro estilo latino es que nosotros entrenamos desde chicos en Campito Fernández es otro concepto exacto atención entra Tuconi en el área se adelanta el arquero alemán a bloquearlo Tuconi se prepara para patear y atención atención pasa algo usted ahí nos puede informar Sánchez si Fernández Tuconi iba a patear y se le salió el pie izquierdo perdón que se le salió el pie izquierdo el juego se detiene un minuto Tuconi se pone el pie ahí mismo si Fernández la presencia del médico es porque el arquero alemán se descompuso ellos no están acostumbrados a nuestro estilo Fernández gracias Sánchez se va a reanudar el juego señores aquí en el estadio de la Marquesa un domingo Alemania cero Nueva Sinópolis cero comenzó el juego toma carrera Tuconi patea sale un poco desviado el tiro cabeza del defensor mal se que saca de la cancha y es tiro esquina tiro de esquina favorable a Nueva Sinópolis qué pasa Sánchez en el apuro Tuconi se colocó el pie al revés y pegó un talonazo de aquellos ahora ya se lo acomodó a ver sí confirmado Fernández se descompuso es que Tuconi se acomodó el pie en frente suyo gracias Sánchez el tiro de esquina lo va a ejecutar el número 10 ventura patea hermoso tiro cabecea marino gol un momento Sánchez por qué vemos a esos jugadores alemanes descompuestos no Fernández lo que ocurrió es que el tiro de ventura fue fuerte y al cabecear marino se le salió la cabeza exactamente que fue lo que realmente entró en el arco eso descoloca a los alemanes que son muy estructurados están acostumbrados a otro tipo de juego más que nada eso Fernández que sucede ahora el número 8 Ripazzi fue a calmar a uno de los alemanes y cuando lo saludó dejó la mano en la del alemán se le salió la mano Fernández eso está mal por parte de Ripazzi si él ve que los alemanes reaccionan no tiene por qué hacer ese chiste lo que sucede Fernández sé que los alemanes tampoco ponen nada de su parte Ripazzi le colocó la mano pero el alemán sigue histérico no es deportivo Sánchez no es deportivo desde acá viva el arquero de Nueva Sinópolis que se sacó una pierna para llamar la atención no es deportivo Sánchez no es juego limpio son las pequeñas picardías que tiene el deporte Fernández me equivoqué del personaje ellos deberían adaptarse saben que estar en cancha ajena otro país otras costumbres lo saben no pueden hacerse los nerviosos ¿cuál es la actitud del árbitro? en este momento le saca la lengua al número 11 revolta ¿se burla del jugador? no revolta iba con su lengua en la mano molestando al 10 alemán Hans eso está muy mal porque una cosa es que a uno se le salga un pie y otra muy distinta es provocar a un jugador que nos dice Fernández Fernández perdón que lo interrumpa sí el 4 alemán empujó a Tukoni y el árbitro quiso detenerlo pero al soplar el silbato se le salió la nariz al árbitro Fernández bueno esas cosas pasan y ahora los alemanes se retiran de la cancha Fernández atención el equipo alemán se está retirando se está retirando de la cancha que mal por ellos el público los abuchea entran policías con escudos para proteger a los jugadores alemanes de los proyectiles que les arrojan desde las tribunas no son proyectiles Fernández son orejas manos dedos acá a mi lado acaba de caer una rodilla que parece de dama sí confirmo la gente está furiosa furiosa Fernández por la interrupción del espectáculo deportivo acá delante de mí veo caer vestidores caramba Fernández un pedazo de hígado dio de lleno en la cara del arquero alemán discúlpeme que haya sonreído Fernández pero qué puntería le dio en plena cara no Sánchez es una reacción natural si bien la actitud de nuestros muchachos fue un poco alegre digamos el equipo alemán no tenía por qué interrumpir el espectáculo deportivo no puede ser que uno de los equipos se retire porque sí lo que ocurre Fernández es que los alemanes están acostumbrados a otro estilo es lo que usted dijo Sánchez no se adaptaron no supieron adaptarse no se adaptaron La última partecita, la última vueltita del Bobby, la asociación elemental, en qué vuelta se duerme el perro, un chiste de campo, y alguien pregunta en qué vuelta, en la última, chiste bobo y folclore campesino también. En la última vueltita del Bobby, de nuestro cuidado con el perro, TDA, Televisión Digital Abierta, Canal 30, Señal U, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo, también a través de www.unidiversidata.com.ar, nuestro perfil en Facebook, estamos realmente muy contentos y entusiasmados y con ganas de ponerle más pimienta en la medida de nuestras posibilidades al programa, porque de un tiempo esta parte está muy corpóreamente, muy visiblemente manifestándose una respuesta de parte de la gente, especialmente a través de las redes sociales. Un texto que leímos alguna vez y queremos retomar, cuando las cabezas de las mujeres se juntan alrededor del fuego, entre comillas, Simón Seiya Paseiro, uruguaya, la música de nuestro queridísimo, extraordinario músico Mario Mátar, Ave de Plata, y nos zambullimos en este texto. Alguien me dijo que no es casual, que desde siempre las elegimos, que las encontramos en el camino de la vida, nos reconocemos y sabemos que en algún lugar de la historia de los mundos fuimos del mismo clan. Pasan las décadas y al volver a recorrer los ríos, esos cauces, tengo muy presentes las cualidades que las trajeron a mi tierra personal. Valientes, reedoras y con labia, capaces de pasar horas enteras escuchando, muriéndose de risa, consolando. Arquitectas de sueños, hacedoras de planes, ingenieras de la cocina, cantautoras de canciones de cuna. Cuando las cabezas de las mujeres se juntan alrededor del fuego, nacen fuerzas, crecen magias, arden brazas, que gozan, festejan, curan, recomponen, inventan, crean, unen, desunen, entierran, dan vida, resongan, se conduelen. Ese fuego puede ser la mesa de un bar, la cidaza para afuera en vacaciones, el patio de un colegio, el galpón donde jugábamos en la infancia, el living de una casa, el corredor de una facultad, un mate en el parque, la señal de alarma de que alguna no necesita, o ese tesoro incalculable que son las quedadas a dormir en la casa de las otras. Las de adolescentes, después de un baile, o para preparar un examen, o para cerrar una noche de cine, las de, venite el sábado, porque no hay nada mejor que hacer en el mundo que escuchar música y hablar, hablar y hablar hasta cansarse. Las de adultas, a veces para asilar en nuestras almas a una con desesperanza en los ojos, y entonces nos desdoblamos en abrazos, en mimos, en palabras, para recordarle que siempre hay un mañana. A veces son para compartir, departir, construir, sin excusas, solo por las meras ganas. El futuro en un tiempo no existía, cualquiera mayor de 25 era de una vejez no imaginada, y sin embargo, detrás de cada una de nosotras, nuestros ojos. Cambiamos, crecimos, nos dolimos, parimos hijos, emperramos muertos, amamos, fuimos y somos amadas, dejamos y nos dejaron, nos enojamos para toda la vida, para descubrir que toda la vida es mucho y no valía la pena. Cuidamos y en el mejor de los casos nos dejamos cuidar. Nos casamos, nos juntamos, nos divorciamos o no, creímos morirnos muchas veces y encontramos en algún lugar la fuerza para seguir. Bailamos con un hombre, pero la danza más lograda la hicimos para nuestros hijos al enseñarles a caminar. Pasamos noches en blanco, noches en negro, noches en rojo, noches de luz y de sombras, noches de miles de estrellas y noches desangeladas. Hicimos el amor y cuando correspondió, también la guerra. Nos entregamos, nos protegimos, fuimos heridas e inevitablemente herimos. Entonces, los cuerpos dieron cuenta de esas lides, pero todas mantuvimos intacta la mirada, la que nos define, la que nos hace saber que ahí estamos. Seguimos, seguimos estando y nunca dejamos de estar, porque juntas construimos nuestros propios cimientos en tiempos donde nuestro edificio recién se empezaba a erigir. Somos más sabias, más hermosas, más completas, más plenas, más dulces, más risueñas y, por suerte, de alguna manera, más salvajes. Y en aquel tiempo también lo éramos, solo que no lo sabíamos. Hoy somos todas espejos de las unas y al vernos reflejadas en esta danza cotidiana, me emociono, porque cuando las cabezas de las mujeres se juntan alrededor del fuego que deciden avivar con su presencia, hay fiesta, hay aquel arre, misterio, tormenta, centellas y armonía. Como siempre, como nunca, como toda la vida, para todas las brasas de mi vida, las que arden desde hace tanto y las que recién se suman al fogón. Una alegría, una calentura, una reflexión, un derrape, una ternura, un recuerdo, un tributo, una pérdida, un encuentro, un amor, la vida. Está bueno estar juntos. Hemos dado cuenta en nuestra cucha, la cucha del Bobby en realidad, alguna que otra vez de los fantasmas de lo apócrifo en el mar bravío de Internet. Por ejemplo, este texto se llama Desde los afectos, se figura como si fuese de Mario Benedetti. Algunos dudamos, por ciertos olfatos, no necesita uno ir a filosofía y letras y alcanzar el grado o el posgrado de literatura para intuir, olfatear a tal o cual escritor. De todos modos nos gusta el texto. Si es de Benedetti, es de Benedetti. Si no es de Benedetti, no es de Benedetti. Esta música, Desde los afectos. ¿Cómo hacerte saber que siempre hay tiempo? Que uno solo tiene que buscarlo y dárselo. Que nadie establece normas salvo la vida. Que la vida sin ciertas normas pierde forma. Que la forma no se pierde con abrirnos. Que abrirnos no es amar indiscriminadamente. Que no está prohibido amar. Que también se puede odiar. Que el odio y el amor son afectos. Que la agresión, porque sí, hiere mucho. Que las heridas se cierran. Que las puertas no deben cerrarse. Que la mayor puerta es el afecto. Que los afectos nos definen. Que definirse no es remar contra la corriente. Que no cuanto más fuerte se hace el trazo, más se dibuja. Que buscar un equilibrio no implica ser tibio. Que negar palabras implica abrir distancias. Que encontrarse es muy hermoso. Que el sexo forma parte de lo hermoso de la vida. Que la vida parte del sexo. Que el porqué de los niños tiene un porqué. Que querer saber de alguien no es solo curiosidad. Que querer saber todo de todos es curiosidad malsana. Que nunca está de más agradecer. Que la autodeterminación no es hacer las cosas solo. Que nadie quiere estar solo. Que para no estar solo hay que dar. Que para dar debimos recibir antes. Que para que nos den hay que saber también cómo pedir. Que saber pedir no es regalarse. Que regalarse es en definitiva no quererse. Que para que nos quieran debemos demostrar que somos. Que para que alguien sea hay que ayudarlo. Que ayudar es poder alentar y apoyar. Que adular no es ayudar. Que adular es tan pernicioso como dar vuelta a la cara. Que las cosas cara a cara son honestas. Que nadie es honesto porque no roba. Que el que roba no es ladrón por placer. Que cuando no hay placer en las cosas no se está viviendo. Que para sentir la vida no hay que olvidarse que existe la muerte. Que se puede estar muerto en vida. Que se siente con el cuerpo y la mente. Que con los oídos se escucha. Que cuesta ser sensible y no herirse. Que herirse no es desangrarse. Que para no ser heridos levantamos muros. Que quien siembra muros no recoge nada. Que casi todos somos albañiles de muros. Que sería mejor construir puentes. Que sobre ellos se va a la otra orilla y también se vuelve. Que volver no implica retroceder. Que retroceder también puede ser avanzar. Que no por mucho avanzar se amanece más cerca del sol. ¿Cómo hacerte saber que nadie establece normas salvo la vida? Desde los afectos. Aparentemente un texto de Mario Benedetti. Yo dudo. Algunos dudamos. Pero lo compartimos con vos. Y buscando la última ya. El estribo. De nuestro cuidado con el perro hoy. Un texto del gran escritor Charles Baudelaire. Embriáguense. Hay que estar ebrio siempre. Todo reside en eso. Esta es la única cuestión. Para no sentir el horrible peso del tiempo que nos rompe las espaldas y nos hace inclinar hacia la tierra. Hay que embriagarse sin descanso. Pero, ¿de qué? De vino, de poesía o de virtud. Como mejor les parezca. Pero, embriáguense. Y si a veces sobre las gradas de un palacio, sobre la verde hierba de una zanja, en la soledad uraña de su cuarto, la ebriedad ya atenuada o desaparecida, ustedes se despiertan, pregunten al viento, a la ola o a la estrella, al pájaro, al reloj, a todo lo que huye, a todo lo que gime, a todo lo que rueda, a todo lo que canta, a todo lo que habla, pregúntenle, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Y el viento, la ola, la estrella, el pájaro, el reloj, contestarán, es hora de embriagarse. Para no ser los esclavos martirizados del tiempo, embriáguense, embriáguense sin cesar, de vino, de poesía o de virtud, como mejor les parezca. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Cuidado con el perro. Gracias. Estoy con vos, Andrés. Bien, muchas gracias por haber compartido una noche más del Bobby a orillas de la medianoche. Y estén muy bien. No, no. Estén muy bien. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video